Música Es una marca registrada, existe el registro en el Instituto de la Propiedad Intelectual y es una marca registrada internacionalmente que nos ubica en la modernidad, aquella que según Bauman llama la sociedad líquida, aquella que no se puede sostener porque no tiene pasado. Y los pueblos sin pasado son pueblos sin futuro, eso lo sabemos todos. Y esa ciudad marca la CDNX, acompañada del Rosa Mancera, porque yo les confieso una cosa, Mancera no sabía que el Rosa Mexicano fue creado por el maestro Raúl Baldiosera en 1943, a petición de Miguel Alemán, que le quiso regalar a su señora esposa un lápiz labial con un color inigualable, un color que no pudiese replicarse, así como existía el Rosa Bardot, el Rojo Loren. Así quería el presidente que existiese un lápiz labial que fuese para su esposa y se creó el Rosa Mexicano. Y ese Rosa Mexicano luego se convirtió en el color emblema de Mexicana de Aviación, una compañía aérea. Y ese Rosa Mexicano se lo vendieron a Mancera como único. Y concluyo diciendo esto, nos están vendiendo una ciudad marca en lugar de una ciudad escenario de derechos, libertades y garantía. Gracias. Gracias. Empieza el ritual Nadie dice nada Pero yo lo siento igual La desesperada gana De querer viajar Con tan solo una pitada A otra realidad Que sea mejor No sé si mejor, pero esa gana ahora...